Sobre el otro debate, este segundo debate que será el domingo y que por cierto transmitiremos para usted aquí en TBC. Bueno, tenemos la visión del general Sidronio Melgarejo. El tema, por supuesto, es este debate y vamos hasta Teocaltiche donde está su cuartel general. ¡Soy soldado de la revolución! ¡Ya está listo! ¿Y ahora para qué? ¿Cómo para qué? ¡Pues para el segundo debate! ¿Y yo qué vela tengo en ese entierro? Al preguntarle si está listo, me refiero a verlo. Va a participar en él. Usted no tiene nada que hacer ahí. Con nosotros tampoco. Esta es la curva final. Aquí la pista se ensancha. O dicho de otra manera, el balón está en la cancha. Este segundo debate se toma como revancha. Pero por revancha de qué, si en el otro ni se hicieron nada, el único que salió dañado fue Cuadri, que le salieron perrillas por andar viendo escotes. Ahora no va a ver Edekan. No, pues ¿quién va a ver eso? ¿Cómo quién? La gente pensante, la gente consciente, la gente comprometida. Pues, ¿quién va a ver eso? Habrá exposición de ideas, de proyectos, se harán compromisos, se definirá el trazo hacia el futuro. Órale, pues ¿a quién van a invitar? A nadie. Será un intercambio entre los candidatos, ellos solos. Si me decan. ¿Tiene usted alguna objeción? Pues que no hay fútbol. Parece que el IFE quiere las atenciones enteras. No va a tener competencia, y eso es muy bueno de veras. Ni fútbol, ni minifaldas, ni escotes, ni teiboleras. No, compadre, no va a haber atril. Una mesa redonda. Ay, en el centro un tubo, pa' que una chava se... Nada de chava. Estará Josefina, postulada por el PAN. Peña Nieto, postulado por el PRI. Andrés Manuel, postulado por las izquierdas. Y Gabriel Cuadri, postulado por el Vester Gordillo. Uy, ese cuate sí le tocó bailar con la más fea. Si le tocó bailar con la más fea.